Bienvenida, mujeres de influencia. Amén, amén. Qué honra de verdad y qué privilegio poder estar acá en su espacio, poder compartir una mañana donde estoy segura que Dios traerá una palabra de edificación, de restauración en el nombre de Jesús. Amén, yo también lo creo. De verdad que el Señor me ha sorprendido en cada live que he venido realizando con diferentes mujeres. Te cuento un poquito la iniciativa de este live que comenzó en plena pandemia. De repente todos nos fuimos a la casa, las iglesias la cerraron, nos dijeron que los niños se quedan en la casa, hay que hacer tareas, hay que... Yo tenía una amiga que ella me ayudaba aquí en la casa, bueno, dos, y las doce tuvieron que ir a su casa porque cuarentena. Me quedó la casa a mí sola, los hijos, las tareas sin ayuda, y de repente el Señor me hizo sentir la iniciativa de la importancia de ser mujeres sabias que edifican la casa. El proverbio 14 habla de la mujer sabia que edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. Y este live nace con el deseo de influenciar a las mujeres para que entendamos nuestro rol como madres, como esposas, como hijas de Dios, como mujeres que tienen muchos roles y muchas cosas que hacer y no perder el gozo, no perder la paz y la salvación que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces, como dice esa palabra, nos comportamos como la mujer necia, y empezamos a hacer cosas que van destruyendo y deteriorando las relaciones a nuestro alrededor. Pero, Gerard, antes de entrar más a fondo en este tema y conocerte mucho mejor, porque sé que eres una gran mujer de Dios, quiero que comencemos con una oración. Amén. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos toda gloria porque solo tú la mereces. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo somos más que vencedores, Señor. Y creemos que este live va a llegar a muchas personas, Señor. Muchas mujeres y muchos hombres también recibirán una palabra a través de este live, Señor. Prepara la mente y los corazones de cada uno de ellos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para poder honrarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así lo creemos. Amén. Bueno, de verdad que... Amén. Es un privilegio, de verdad, estar en este espacio. Yo estuve viendo un poco de qué se trataba. Y yo dije, guau, han estado puras mujeres de verdad, de influencia, mujeres con grandes propósitos y llamados. Pero, de hecho, cuando le oraba al Señor que me diera una palabra, Dios me trae a memoria la palabra que Él me entregó cuando en mí no había un llamado, cuando en mí no había nada. Y justamente anoche cuando oraba, Dios me lleva a este espacio, a este tiempo, a este año, donde Él me compara con una mujer en la Biblia. Pero en esa noche, donde Él me compara con esa mujer, había un choque entre mi carne y mi espíritu, porque yo leía la palabra y yo decía, pero esta mujer no se parece a mí. Y le decía yo al Señor, ¿con qué se come esto? Esta palabra no es para mí. Y yo me detengo y la vuelvo a leer. Y yo, ¿pero de qué trata esto? Y me voy a Primera de Samuel y el Señor me habla de Ana. Y automáticamente el espíritu me revela y me dice, Ana, la mujer es téril. Esa eres tú. O esa eras tú. Y yo decía, pero Señor, yo tengo dos hijas. Le decía yo al Señor. Yo le decía, no, yo no estoy siendo ministrada por Dios, yo estoy siendo ministrada por mí misma, por no sé qué cosa, porque yo tengo ciertamente dos hijas. Y el espíritu me dice, para el enemigo y para el mundo, tú eres una mujer estéril donde en ti no hay un llamado. Donde en ti no ven propósito, donde en ti no ven nada. Y yo, guau. Y anoche el Señor me dijo, esto es lo que vas a compartir, porque hay mujeres que están ahora mismo en una iglesia o que están en la sociedad donde se dicen, no, guau, Dios ha hecho cosas hermosas con Apóstol Linda, pero conmigo, no, eso no es para mí. Ese no es mi llamado. Eso fue con la Apóstol Linda que Dios depositó en ella dones extraordinarios, una voz extraordinaria, un llamado extraordinario, pero conmigo no, eso no va conmigo. Yo nací para ir a la iglesia a sentarme en una silla. Y guau, ayer el Señor me decía, esta palabra necesitan escucharla. Hay mujeres que hoy están así, que hoy dicen, yo nací para ver lo que Dios ha hecho con tal persona, esa cosa. Yo estoy para ver ahora, bueno, cómo Dios usa al Apóstol Pulana de tal, cómo Dios usa. Y no, estamos en un tiempo donde ayer, esta palabra me quebrantó tanto, porque hay mujeres que se sienten estériles, o hay mujeres que el enemigo las está viendo hacer estériles, o la pandemia o la situación que estamos atravesando, ellas se sienten estériles. Pero el Señor me decía, no, ellas son unas Anas, y en ellas hay un propósito y un llamado tremendo que yo voy a sacar. Entonces el Señor me decía, vas a hablar de Ana, la mujer estéril, porque esa eres tú. Entonces me impacta, todos conocemos esta palabra, todos conocemos esta mujer, era la esposa de Alcana, él tenía dos esposas, Penina y Ana, y Ana no podía concebir hijos. Es algo que todos lo sabemos. Pero lo que más me impacta es este estrato de la palabra, Apóstol, que lo voy a leer, donde le dice a Alcana, su marido, le dice a Ana, ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Para esta mujer, el amor de su esposo no era suficiente, el Apóstol. Yo me sentí así como Ana cuando estuve en mi proceso, que empecé a conocer del Señor. Muchos saben que cuando yo inicié, yo busqué de Dios, porque me encontraba en un desastre, en mi matrimonio, en una ruptura horrible, hubo una separación, hubo tantas cosas que eso a mí me llevó a que ni el amor de mis hijas me podía llenar. Entonces, por eso Dios me compara tanto con esa mujer, porque el amor de su esposo no le era suficiente, porque había un vacío en su corazón. Y yo me llegué a sentir que el amor de mis hijas, dice una palabra, que herencia de Jehová son los hijos, que son nuestro tesoro. ¿Qué nos puede llenar el amor de los hijos? Pero siempre y cuando, cuando ya esté Dios, pero en mi corazón no estaba Dios. Entonces estaba este espacio que nadie lo podía llenar. Y yo decía, Señor, ciertamente soy esta mujer. El amor de su esposo no la llenaba. A mí el amor de mis hijas no me era suficiente. No, no me era. Y hay personas, hay mujeres que el amor no tienen a Dios y sienten que nada les basta, que nada les es suficiente, porque es que no han conocido el Dios real, el Dios de amor. Entonces, más adelante, me empata también esta parte que dice, pero Ana hablaba en su corazón, Ana decide orarle al Padre, porque sabe que su esposo no podría dar lo que ella necesitaba. Y ella reconoce que era Dios. Eso fue lo que yo hice. Yo reconocí que lo único que podía tener en mí la salvación y la salida era Dios. En mí, o sea, ya no se trataba de lujos. Yo empecé a soltar lujos, empecé a soltar vanidades, empecé a soltar lo que yo tenía. O sea, yo dije, no, es que nada me es suficiente el apóstol. Yo decía, ¿qué tengo en mi interior que nada me lo llena? Ni viajes, ni los mejores carros, ni que sea la mujer. Dios mío, más afortunada por tener detalles. No, nada me lo llenaba. Y me trié con una familia que mi infancia la puedo definir en el color rosa, el color hermoso, el color perfecto. Tuve unos padres que me dieron todo, pero lamentablemente no conocí verdaderamente a Dios. Y cuando me caso, fracaso, y es ahí donde conozco al Señor. Y le doy gloria a Dios por eso. Pero entonces más adelante, Ana decide buscar a Dios. Esa palabra a mí anoche yo decía, tenía otra, pero el Señor me dijo, no, es esta. Y entonces más adelante dice, pero Ana habla en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dice a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Diciere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Más adelante le dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cuando yo leo esta palabra en hace estos años atrás, Apóstol, yo me detengo en este versículo porque quebrantó mucho mi espíritu. Porque cuando esta mujer está quebrantada, teniendo un encuentro con el Señor, Elí la toma por ebria, porque ve que no tenía, era una actitud postrada que solamente se mostraba en sus labios, no se oía su voz. Y él al ver su actitud, él la toma por ebria. Pero lo que más me impacta es que cuando esta mujer le da la vuelta y lo mira a los ojos, le dice, no me tomes por ebria, soy una mujer atribulada, estoy atribulada, estoy hablando por mis asicciones, a mí lo que me impacta es que a él se le revela que esta mujer tiene un encuentro con el Señor. Y ¿sabe por qué, Apóstol? Porque dos versículos, dos capítulos antes, él la toma por ebria. Pero cuando ella voltea y lo mira, a él se le revela que ella tiene un encuentro con el Espíritu Santo, que ella tiene un encuentro con el Señor. Y el Espíritu me reveló y me dijo, él se le reveló que ella tenía un encuentro conmigo. Y es donde él le dice, Jehová tu Dios se conceda lo que tanto has anhelado. Y más adelante dice, Y ella dijo, ¡Halle tu ser de la gracia delante de tus ojos! Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dios le concedió el milagro que era su hijo, el profeta Samuel. Esta palabra de verdad que tuve la oportunidad de predicarla en mi casa, un pacto de Dios, fue el día que me dieron como salmista, y yo decía, ¡Wow, Señor! Tú no estás aquí más. Tú no señalas. Dios no hace excepciones de personas. Dios solamente necesita, por su corazón, que Él pueda entrar y escudriñar y hacer todo nuevo y como Él le parezca. Como Él quiera, yo le abrí mi corazón al Señor, y Él me dijo, ¡Eras ganas la estéril! Pero tengo grandes llamados y propósitos para ti. Y yo declaro esta mañana que así como Dios tiene propósitos y tuvo contigo, apóstol, y tuvo conmigo, a cada mujer que está escuchando, Dios tiene grandes propósitos contigo. Tú no naciste para ir a una iglesia a escuchar una palabra y a recibir solamente tu milagro. Dios ha depositado dones extraordinarios y talentos extraordinarios en ti. Solamente debes de seguir creyendo y abrir tu corazón y preguntarle al Señor, ¿Para qué tú has nacido? Señor, ¿Para qué tú me llamaste? Y Dios traerá respuesta y Dios traerá el cumplimiento a tu llamado. Porque mira, así como Dios se acordó de Ana, Dios se acordará de ti. Y eso me ha bendecido y ha sido una bendición, de verdad, apóstol. Yo dije, ¡Wow! Esta palabra sé que la necesitan escuchar, sé que será de bendición. Aunque Ana es una mujer que también, Pelina tuvo influencia en su vida, porque relata la palabra que Pelina la irritaba. Y si ponemos, buscamos sinónimos de irritación, es dolor, es herida, es aflicciones, es fuerte. Entonces, para mí Pelina representaba ese proceso, ese dolor, ese llanto, representaba esa Pelina para mí. A lo mejor para muchas mujeres, esa Pelina puede ser su esposo, esa Pelina puede ser el momento de afección por un hijo, esa Pelina puede ser el anhelo de ver su ministerio, verlo cumplirse, ver cada promesa cumplirse de Dios. Dios me hablaba y me decía, Pelina puede significar esa tribulación para cada mujer, que estará viendo este live y para cada mujer que pueda llegar a ver este live. Yo decía, wow, Señor, tú eres impresionante, o sea, tú eres un Dios que haces como quieres. Yo pensaba hablar de otra mujer de la Biblia, pero Dios me dice, no, porque aún en ese tiempo de pandemia, que estamos en casa, hay mujeres que están como que guardadas detrás del celón, como que viendo lo que otras hacen y diciendo, no, eso no es para mí, pero hoy Dios dice, eso es para ti, o sea, eso es para ti, si tú ves como Ana la estéril espiritualmente, déjame decirte que yo tengo un llamado para ti, yo tengo propósitos de bien y no de mal, dice la palabra, que Él tiene grandes propósitos para nuestras vidas. Entonces, mujer, Dios tiene planes para ti y tiene llamados para ti y propósitos, así como lo hice un día conmigo, que me sentía como esa Ana, la mujer estéril, como la que nadie creía que había un llamado, como la que veían que su vida era perfecta, porque veían una fachada, porque veían una actitud, porque veían un comportamiento, pero no sabían lo que había detrás de Gerard Fernández, no sabían el proceso que ella estaba viviendo, no sabían lo que ella, sus aflicciones, no las sabían, sino que veían lo bonito, porque la gente está acostumbrada a ver la carácter y la apóstol, pero no saben por qué tú estás ahora en el lugar de honra donde estás, no saben por qué Dios te ha dado tanto, no saben por qué tú has recibido sus promesas, sino que están, dirán, ah no, ella les fue chévere en el Evangelio, no, ella yo la veo en sus cosas, wow, en su iglesia, en su ministerio, por las naciones, o la veo bien, o sea, económicamente se ve chévere, se ve con carros, se ve que, pero no saben lo que costó llegar hasta ahí, no saben lo que costó soltar, lo que, lo que, lo que hirió, no saben lo que, que te hizo, lo que te hizo que ellos vieran la mujer que tú eres ahora, y de verdad que, si Dios no hubiera llegado en mi vida, apóstol, he tenido a veces revelaciones, donde Dios me muestra, qué sería de mi vida si yo no lo tuviera, qué sería de mi vida si él no hubiera llegado, yo me quiebranto, porque yo digo, Señor, y me lo muestra con mi, con mis hijas, viéndolas grandes, yo digo, Señor, si hubiese sentido de mi vida si tú no llegas a mi encuentro, si tú, si yo no acepto hacer tu voluntad y dejarlo todo, papá, por seguirte, y porque tú transformarás mi vida, qué sería de mis dos hijas, le diría yo al Señor, que, ¿dónde estaría yo hoy? ¿qué sería de mí? le decía yo al Señor, porque él me muestra y me dice, mira de dónde te saqué, esto era lo que, lo que el enemigo tenía de parado para ti, esto era lo que tú, y yo, wow, y veo, puedo ver las revelaciones palpables, y yo digo, wow, Señor, tú solamente necesitas un corazón, un corazón para poder hacer todo nuevo, cuando Dios, voy a la otra parte que hizo el Señor en mi vida, cuando yo abro las puertas de mi corazón, mi vida empieza a ser transformada, me divorcio, llevo a una ruptura matrimonial, en el momento, que me usen como salmista, yo me divorcio de mi esposo, pero, antes de llegar a ese divorcio, yo estoy en tres días de ayuno, y el Espíritu Santo me dice, ve a tribunal, y cuando yo voy, llamo a mi abogado, y le digo, mira, el Espíritu Santo de Dios, me ministró que fuera a tribunales, y yo quiero que tú vayas conmigo, porque tú eres mi abogada, ya el divorcio tenía dos años, este, que estaba en tribunales, pero, como mi esposo y yo, nos habíamos dado una oportunidad, luego nos separamos, no supimos más nada, esos papeles se introducieron allí, no supimos más nada, cuando el Espíritu Santo me revela, y me dice, ve a tribunales, yo voy, y para mi sorpresa, cuando mi abogada me dice, siéntate, porque tengo que darte una noticia, yo, bueno, dime, aquí está, mira, su divorcio, mi divorcio estaba esperando allí, y yo decía, Dios mío, pero, ¿cómo se come eso? Y yo le decía, Señor, ¿qué van a decir? La que huyeron como salvistas, se está divorciando, Dios no le hizo el milagro, Dios no le, no le concedió el deseo de su corazón, yo entré, mi apóstol, un, un, en algo que, un shock, algo que yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? Hablé con mis pastores, y le dije, yo fui direccionada por el Espíritu Santo, no sé qué va a ser el Señor, transcurrió un año, y ciertamente en ese año, mi esposo, para la gloria de Dios, fue un hombre transformado, y un hombre restaurado, apóstol, y hoy, es un hombre nuevo, y mira lo que me comparte el Espíritu, más adelante, en ese transcurrir, el Espíritu me dice, yo te divorcié, del viejo hombre, porque voy a entregarte lo nuevo, y yo hago todo nuevo, porque yo no hago nada a medias, y yo, y yo, Señor, pero eso es con cosas que, nada más las puede hacer Dios, nada más las puede hacer Dios, y yo, guau, y Dios efectivamente, me entregó un hombre nuevo, Dios me divorció de ese viejo hombre, y no solo él me da esta palabra, sino que me la comparte, a través de otras pastoras, y yo decía, guau, Señor, eres tú, o sea, no me la compartiste solamente, sino que me la estás confirmando, y hoy, para la gloria de Dios, es un hombre totalmente, nuevo y transformado, porque él abrió su corazón, imagínate a vos, el que yo me digo, porque yo le digo, Dios me ama, pero Dios te ama más a ti, que te devolvió tu esposa, te devolvió tu hogar, te devolvió tus hijas, te devolvió tu familia, o sea, te devolvió la vida, y te dio una oportunidad, para que escribas, te dio una hoja en blanco, le digo yo a él, Dios te dio una hoja en blanco, para que tú escribieras de nuevo, su historia, Dios nos dio una hoja en blanco, para que nosotros escribiéramos de nuevo nuestra historia, pero esta vez, el pincel era Dios, el pincel es nuestro padre, el pincel es papá, y de verdad que, hoy Dios, ha hecho grandes cosas en mi vida, apóstol, que, contarlas, creo que bueno, serían innumerables, y de verdad que ha sido, Dios es un Dios que no, no mide, o sea, Dios, uno quiere pedir en lo poco, pero Dios te dice, no, es que tengo esto para ti, porque es que, has dejado tanto, y has dado tanto, que yo te tengo que recompensar igual, yo no te puedo, Dios no es un Dios que nos va a dar menos, Dios dice, no, es que, ¿cómo no le voy a dar lo que me pide, si mira todo lo que ella ha dejado por mí? ¿Cómo no lo voy a hacer, si mira todo lo que ella dio por mí? Entonces Dios es un, wow, es un Dios de mucho, es un Dios grandote, es un Dios que, que no da pequeñeces, es un Dios de detalles, es un Dios de grandeza, porque esa es la palabra, es un Dios de grandeza, y a lo mejor a veces también, queremos pedirle a Dios en lo poco, y queremos decirle, Señor, yo me conformo con esto, pero no, tenemos que abrir nuestra boca, y pedir, Padre, yo quiero la casa de mis sueños, yo quiero esto, porque yo siento que me lo merezco, yo le he dado todo, Señor, yo le he puesto todo a tu servicio, a tus pies, y es ahí donde Dios empieza a hacer cosas locas, donde las puertas se abren, donde Dios te dice, toma, esto es tuyo, toma, tú te lo mereces, en este tiempo de pandemia, bueno, hija, yo te voy a bendecir, porque yo soy el Dios del, del cielo, el Dios del, del dueño del, del cielo y la tierra, y yo lo voy a hacer, y en esta pandemia, nos hemos sorprendido, yo me he sorprendido, y tengo a mí, las apóstoles que me dicen, wow, es un año, que a pesar que estamos en pandemia, Dios me ha dado, me ha dado mucho, yo digo, porque es que Dios no, Dios no se va a paralizar por una pandemia, él simplemente sigue siendo Dios, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy, hoy, siempre, lo dice en su palabra, y si Dios te dijo que te lo iba a dar en el año, que viene una pandemia, él igual lo va a hacer, él no va a cambiar, lo que ya le dice, lo que ya la dice para ti, y si es el tiempo de tu cumplimiento, simplemente usted abra sus manos, y abra sus brazos, porque la bendición va a venir, del cielo va a llegar, porque era tu tiempo, que Dios decidió dártelo, y ya, así es Dios, con Dios no se puede negociar, porque Dios es nuestro dueño, Dios es nuestro padre, Dios hace como él quiere, pero él solamente necesita una cosa, y es un corazón apóstol, es un corazón que esté dispuesto, a que sea transformado, a que sea cambiado, a que sea restaurado, para él hacer todo nuevo, de verdad, que todo nuevo, porque Dios no está aquí más, Dios no dice, la voy a escoger a ella, porque bueno, ya me parece que está, la veo bonita, o la voy a escoger a ella, porque ella es alta, la voy a escoger a ella, porque bueno, ella como que, no, Dios no está aquí, maniace excepciones de personas, Dios nos ama a todos por igual, Dios nos ve a todos por igual, la única diferencia, la hacemos nosotros, en abrir nuestro corazón al padre, en abrir nuestro corazón a él, y decir, Señor, me cansé, me cansé, de lo que estoy viviendo, me cansé, de la situación, que estoy padeciendo, me cansé, de ver a mis hijos perderse, me cansé, de que mi esposo, siga, en las ruidas, o me cansé, de que mis finanzas, se me vayan, me cansé, de ver todos rotos, me cansé, esa es la palabra, para cansarnos, cansarnos, para que Dios, haga cosas extraordinarias, de verdad que sí. Amén, amén, tremendo, de verdad que, que estás lista, para testificar, lo que el Señor, está haciendo en tu vida, y es una bendición, poder ver, como, como el Señor, transformó, tus aguas, amargas, en aguas dulces, tu ambiente, tu circunstancia, todo tu alrededor, y no solamente, que lo cambió, sino que te entregó, tu llamado, tu ministerio, todo en algún momento, y, este, la mayoría, en algún momento, sentimos que, que, nos comparamos, y miramos a otras personas, y decimos, este, ay, si canta bonito, ay, si lo hace bien, este, no, yo no lo puedo hacer, porque a mí no me va a salir así, eh, aunque dentro de nosotros, arde, es, ese, esa pasión, y ese amor, y ese llamado, eh, muchas veces nos cuesta creer, nos cuesta creer, que Dios también, nos puede usar a nosotros, que Dios también, tiene un plan para nosotros, para nuestra vida, yo, lo viví por muchos años, y, wow, y mi tema, búscame, habla, de que, el Señor me dijo, ya no me digas que no, o sea, tengo, el Señor tenía como 10 años, dándome canciones, a las que yo solamente, escribía y guardaba, escribía y guardaba, escribía y guardaba, en cada proceso, en cada momento, de gozo, de tristeza, de lo que sea, que yo estuviera viviendo, en mi intimidad con el Señor, en mis, en mis momentos especiales, con Él, Él me daba canciones, y esas canciones, a guardar, las guardaba, porque no podía creer, que Él me estuviera llamando a mí, una muchacha que no tenía recursos, que no tenía el gran talento, que tenía dificultades respiratorias, que, que de repente, este, un día afinaba bien, al otro día no podía afinar, porque la garganta no me lo, no me lo permitía, y, y cosas así, que creaban más inseguridad, en, en mi vida, entonces, yo te puedo escuchar, y sentirme identificada, con lo que estás hablando, porque realmente, por mucho tiempo, no, no realmente somos estériles, sino, nosotras mismas, nos hacemos estériles, nosotras mismas, pensamos, y nos bloqueamos, de tal manera, como Moisés, cuando Dios lo llamó, y le dijo, yo quiero que tú vayas, y que libertes a mi pueblo, y Moisés decía, no, yo creo que mejor envías a otra persona, porque yo no sé hablar, yo no lo puedo hacer, entonces, cuando Dios nos llama, lo más tremendo es, poder creer, que el que nos, que nos está llamando, también nos va a capacitar, nos va a dar la fuerza, yo, estudié educación inicial, nada que ver, con hacer entrevistas, nada que ver, con, con redes sociales, ni, ni comunicación, ni, ni nada, ¿qué decía? Yo también, yo soy docente, también, sí, inicial, porque es hasta, hasta los tres años, entonces, el Señor me, me hace los retos, y cada reto que me hace, no se parece a mí, no se parece a lo que yo pienso, que puedo hacer, y, y, y ser una salmista, yo quiero que nos cuentes, un poquito más detallado, cómo fue ese proceso, tus canciones, cuándo el Señor te entregó las canciones, cuéntanos un poquito acerca de eso. Apóstol, este, la primera canción que yo saqué, se llama Por Amor a Ti, y, fue justamente, en ese proceso, donde yo estaba, en la ruptura matrimonial, pero, yo, yo, yo recuerdo, que yo adoraba, aquí en mi casa, lavaba, aquí en la sala de mi casa, donde yo estoy, este es mi espacio de encuentro con el Señor, y yo sí recuerdo que, cuando yo adoraba, a mí me salía, una que otra voz, pero yo, soy yo, será que, es el, la música que estoy escuchando, y una noche, en medio de mi dolor, de mi llanto, de mi proceso, el Espíritu Santo, escucho la voz, donde me dice, vas a escribir, porque eres mi salmista, y yo decía, pero, yo, que, que no canto ni en el baño, nunca apóstol, ni decir, que yo de niña, me la mantenía con un micrófono, nada, no, nunca, o sea, yo no cantaba, nada, nada, y el Señor me dice, vas a escribir, eres mi salmista, y esa noche, yo empecé a escribir, por amor a ti, yo escribí, un extracto, de, de la canción, y a medida que fueron pasando los días, yo no la escribía, sino que yo empecé a tararearla, y yo me paraba, y yo decía, por amor a ti, yo moriría, y yo, salvaste mi alma, y yo, Dios mío, pero, esto quiere decir la misma canción, o es que, Dios mío, qué es esto, una noche yo me siento, y me pongo a escribirla, y la saqué, completita, tal cual, las tropas, puentes, y la, y la, mi canción está hecha con la melodía que yo le di, todo, yo, todo tal cual, como, yo la, yo la adoraba en mi casa, y, cuando, justamente, en ese tiempo, Dios me dice, la vas a escribir, la vas a llevar, te, te voy a direccionar en todo, porque la vas a grabar, eso fue, mira, apóstol, eso fue así, que yo grabé la canción, lo que pasa es que, cuando yo grabo por amor a ti, es donde yo me divorcio, y tengo que, voy a abrir mi corazón en este live, voy a, voy a hacer, bueno, por la verdad murió Cristo, después que eso pasó, hasta el día de hoy, yo no he vuelto a grabar, apóstol, porque yo decía, con qué se come esto, que yo, promociono mi primera canción, que el Señor me la entregó, esa noche en mi casa, en el pacto de Dios, mis pastores, Madre y Marque, y el pastor Alex Marque, me ungen como salmista, y meses después, yo me divorcio, y yo no entendía eso, yo me encerré, apóstol, yo me encerré en miedos, me encerré en temores, yo dije, no, esto, Señor, eso era, esto no era lo que yo creía, eso no era lo que yo pensaba, y hasta el sol de hoy, apóstol, yo estoy abriendo mi corazón, me ha costado mucho, poder entender, que había ese llamado de salmista, le estoy abriendo mi corazón, y pienso que por la verdad, murió Cristo, y me sentí, de nuevo, como esa Ana, por eso es que yo digo, guau papá, tú me la estás trayendo memoria, porque me estás diciendo, hija, eras esa Ana, y la circunstancia, te dejó a sentirte igual, y yo me sentí igual, apóstol, yo le dije, no, esto, esto no era conmigo, y ayer, Dios me decía, te vuelvo a dar la palabra, y yo, señor, tú eres un Dios de detalles, porque me sentía perdida, le estoy abriendo mi corazón, y yo decía, yo no estoy salmista nada, y mira lo que pasó, me encerré en miedos, me encerré en temores, no quise volver a grabar, aún después que Dios restauró mi matrimonio, yo decía, no, a lo mejor, bueno, me unirán como pastora después, y yo voy a declarar, y a impartir mi testimonio, y matrimonio, se van a restaurar, y hogar, y se van a transformar, y mujeres, se van a cambiar, y el señor anoche mismo, apóstol, me dijo, mire mi salmista, yo me iré perfeccionando en tus debilidades, yo me iré perfeccionando en tu voz, yo me iré perfeccionando en ti, pero tú debes de creerlo, y aún la misma palabra, yo la rompé para mí, y le dije, señor, es que me enterré, en una burbuja de miedo, y quería, abordar ese propósito, de salmista, por ser, yo dije, no, esto no es lo mío, hay unas que lo hacen mejor que yo, y tengo canciones escritas, y yo digo, wow, es que, cuando te escuché, o no te hablar, yo dije, Dios mío, es como si yo me estuviera dando palos, como si Dios me dijo, como si Dios me dijo, mamita, ese ahí es para ti misma, porque no, o sea, yo digo, wow, yo te escuchaba, yo decía, señor, tú no te creas con nada, uno a veces dice, no, yo voy a impartir, pero es que también, la palabra es que esa espada de doble, es lo que penetra, hacia afuera, y hacia adentro, yo decía, señor, bueno, apóstol, y bueno, me encerré, dije, no voy a grabar más, por amor a ti, eso era, bueno, quizás era para mí misma, eso no iba a trascender a ningún lado, eso no va a llegar a ningún lado, y, wow, y me llegaban testimonios, y me decían, es que yo escucho tu canción, y yo me quebranto, yo, yo escucho la canción, y yo siento, como si por lo que tú pasaste, es una canción tan grande, que es por lo que yo paso ahora, y yo la expulso, y salvaste mi alma, y sanaste mis heridas, eso a mí, yo digo, señor, pero es que con qué se comen esto, yo me grabo, me divorcio, entro en un proceso, justamente cuando me unenco, lo que pasa, Gerald, lo que pasa es que, nosotros hacemos un modelo, nosotros tenemos un modelo en la mente, que es como un estereotipo, es un modelo, que debe ser así, pues, nosotros nos imaginamos ese modelo, decimos, bueno, esa sería mi vida perfecta, y de esa manera, yo pudiera servir al señor, y si yo fuera así, cumpliera todos esos requisitos, de perfección, que yo tengo en mi mente, entonces, yo sería feliz, y yo pudiera servir con pasión, y de nuevo al señor, si yo no tuviera rinitis alérgica, ¿verdad?, y a mí no se me atravesaran los gallitos, si tuviera mejor oído, pudiera cantar mejor, no desafinar en ningún momento, si no tuviera problemas con el tiempo en la música, si mi vida marchara todo perfecto, pero a Dios le gusta llevarse la gloria, a Dios le gusta llevarse la gloria, si es algo que yo he aprendido a través de todos estos años, es que la gloria es de Dios, y que cuando la gente que conoce a Linda Aguirre, que conoce a Gerald Fernández, y conoce a nuestra persona real, saben, Dios está haciendo algo en esa persona, porque ella era muy tímida, porque ella era muy callada, porque ella no era así, esa no es ella, verdaderamente Dios está en ella, porque, porque ella solita no pudiera hacer todo lo que ahora está haciendo, entonces cuando la gente que te conoce, tus debilidades, que te conoce tus inseguridades, tus temores, todas esas cosas, puede haber una mujer empoderada, una mujer que se está levantando, que está haciendo una página para bendecir y levantar a que está influenciando, que se está proyectando, que está haciendo cosas, ¿verdad? La gente va a saber que la gloria, que Dios te tomó y te transformó, porque él dice en su palabra que él escogió los Bill, y bueno, ya saben quiénes son los Bill, David era aquel decía, bueno, si yo me tengo que hacer más Bill para Dios, yo lo voy a hacer, y nosotros somos el ejemplo, porque él lo dice, yo los escogí a ustedes para avergonzar a los sábios, quizás nosotros queremos tener aquello que tienen otras personas, pero Dios dice, yo te escogí a ti, yo te llamé a ti, o sea, a veces nosotros no nos valoramos como Dios nos valora, Él tiene un plan, Él tiene un proyecto, y Gerald te voy a contar esto, porque yo ya dejé de hablar de eso, ya lo dejé, pero así como te pasó el proceso del divorcio, muchas veces cuando estamos alcanzando logros en el ministerio, ¿verdad? Vienen cosas a nuestras vidas, pero nosotros tenemos que entender que todo lo que viene, Dios nos va a sacar vencedores, de todo lo que viene, Dios nos va a sacar vencedores, y yo paso, yo estoy atravesando un proceso de salud, en el cual yo me declaro sana, yo me declaro sana, pero muchas veces yo tengo que ir al altar, arrastrando la cobijita, muchas veces yo tengo que venir a hacer el live, y yo no logro enfocar mi visión en la pantalla, por el malestar en mi cuerpo, pero yo me declaro sana, porque yo antes, cuando el Señor, cuando todo estaba color de rosa, todo estaba bien bonito, cuando ya por fin vencí mis temores, mis inseguridades, y le sentí al Señor, hice el lanzamiento de mi producción, me mudé de casa, en una mejor urbanización, empezamos a construir la iglesia, empezamos a servir al Señor como apóstoles, todo estaba como sobre las ruedas, todo iba espectacular, de repente mi salud se empieza a deteriorar, a deteriorar y a deteriorar, y es como decir, no me sirve de nada el apostolado, no me sirve de nada ser salmista, no me sirve de nada estar en la familia, no me sirve de nada, lo que la vida puede llamar placer, viajar, yo estaba en Disney, y yo iba arrastrando la cobija en Disney, me sentía mal, físicamente, me dolía mucho el cuerpo, los pies, las piernas, todo me dolía, yo solamente estaba complaciendo a todo el mundo, para seguir viviendo, pero en realidad ya yo no quería vivir, pero yo he entendido, que, porque Dios una madrugada me despertó, y me habló en hebreo, capítulo 3, donde habla de la fe, y el Señor dice que, que nosotros, sin fe, no podemos agradar a Dios, todo ese libro habla de la fe, pero hay una parte, donde dice que, con fe y paciencia, alcanzaremos las promesas, que significa, que Dios, no ha prometido a Gerard Fernández, todas las cosas, ya te ungieron, como salmista, ya, ya te, te apartaron, te consagraron, ah, pero viene este ataque, viene este proceso, pero que quiere decir, que no vas a alcanzar tu producción completa, que no vas a volver a grabar, no, eso no es lo que quiere decir, quiere decir que ahora Gerard, tiene que tener fe, y paciencia, también, quiere decir que Linda Aguirre, ahora, en este proceso de salud, que es, te voy a creer al médico, me voy a creer todo lo que los doctores dicen, me voy a tomar un montón de medicinas, no, me voy a aferrar al Señor, y con fe y paciencia, voy a alcanzar mis promesas, y yo, Gerard te digo, yo siento y batallo con eso, batallo con hacer mis live, batallo con grabar, batallo con, mira, yo grabé la semana, hace como dos semanas, grabé mis cuatro temas, que venían, hace rato, veníamos grabando, veníamos haciendo todo, y me faltaba grabar la voz, y la voz, las voces de los coros, y esa semana, yo quedé tan agotada, puse tanto esfuerzo físico, que yo quedé, pero sin fuerza, pero, desde que el Señor, me dio la palabra, y me dijo, que los que estaban en el desierto, el pueblo de Israel, que no quiso creer, el llamado, que Dios les había hecho, que ellos dijeron, que ellos eran langostas, y que por eso, no podían ir a ganar, su tierra prometida, y ellos mismos, se sintieron langostas, y no tuvieron fe, en que Dios, que abrió el mar atrás, atrás, tiempo atrás, les había abierto el mar, para que ellos cruzaran en seco, ellos estaban con ese Dios, y ellos no podían entender, que ese mismo Dios, que los sacó, les iba a entregar, aquella victoria, ¿sabes qué pasó? Quedaron tendidos en el desierto, y esa madrugada, el Señor me dijo, ¿quieres quedar tendida en el desierto? Y yo le dije, no, yo no me quiero quedar aquí, yo voy a creer en ti, te prometo, que ya no me quiero morir, te prometo, que te voy a servir, que no importa el malestar, que yo pueda sentir, yo voy a seguir adelante, y no es que no vienen, los pensamientos, y los sentimientos, pero cuando yo, tengo un día malo, Gerard, yo a veces tengo días malos, días difíciles de salud, que yo quisiera más bien, no hacer nada, pero yo me paro, me doy un baño, yo tengo una cornetica, de esas portátiles, que se están usando ahora, y me pongo Alex Zurdo, uno así, que tenga mucho boom, y empiezo a escuchar, esas canciones, y empiezo a darme palabra, yo misma, y animarme a decirle, al diablo, mira, este es un día malo, pero no importa, porque este día malo, tiene fecha, tiene hora de terminar, y este día, no va a ser, así no va a ser mañana, ni pasado, ni después, yo voy a salir en victoria, de este día, y empiezo a cantar, que hay una canción de Alex Zurdo, que se llama, que yo no estoy sola, no te la puedo cantar, porque es que yo no me le puedo pegar atrás a Alex Zurdo, pero yo me la gozo, y yo digo, señor, yo no estoy sola, tú peleas por mí, yo no estoy sola, tú peleas por mí, así el señor pelea por ti, y yo sé que, todo lo que has hablado hoy, va a bendecir muchas mujeres, a creer que Dios puede, transformar sus vidas, que Dios puede cambiar sus circunstancias, pero Gerard, no ha terminado el trabajo que el señor está haciendo con tu vida, apenas comienza, apenas comienza, y hay que prepararse, y cada vez que te vengan esos, esos sentimientos, esos temores, esas dudas, tienes que decir, señor, esto va a pasar, ya esto está pasando, en realidad ya pasó, es tiempo de grabar, es tiempo de cantar, es tiempo de escribir, es tiempo, mira, mi primera producción, habla mucho de mis procesos, y mi, en el enfoque, hacia la, al problema, mucho de cómo yo me sentía, de si yo no podía ver, si había una nube negra, que no me dejaba mirar, y esas cosas, pero eran mis comienzos, y ahora esta segunda producción, va a hablar de Dios ruge más fuerte, de Dios envía la lluvia, esta producción va, va a hablar de mi proceso, pero no desde el, desde el fracaso, sino mi proceso desde la victoria, mi proceso desde que Dios, me va a seguir llevando, en sus manos, y no voy a quedar, allá tendida, en el desierto, así que, mamita, apenas esto es un comienzo, yo vi tu canción en YouTube, de verdad, hermosa, hermosa canción, hermoso, lo que el Señor, no, no te hace falta, nada de lo que el diablo, te ha dicho que te hace falta, porque de verdad, más bien, todo te sobra, Dios, puedo ver a Dios allí, es más, si uno no dijera, todos los temores, y todas las inseguridades, nadie supiera, porque todo el mundo puede ver, es a Dios, a través de nuestro llamado, y a través de nuestro ministerio, pero tenemos que decirlo, tenemos que abrir nuestro corazón, y ser sinceros, para que la gente pueda ver, que somos humanos, pero que Dios nos fortalece, que no hemos llegado hasta aquí, con nuestras propias fuerzas, sino que decidimos un día, rendirnos ante el Señor, para que Él viniera, en nuestro socorro, entonces, como, como, ahora es que falta, lo primerito que vamos a hacer ahorita, es que nos vas a cantar, un pedacito de la canción, y después nos vas a compartir, tus redes sociales, para que todos los que nos están viendo, puedan seguirte, en tus redes sociales, claro que sí, mira que, te voy a compartir, Apóstol, el video, el Señor no ministro, tal cual, como hacerlo, todo, tal cual, te vas a colocar, tu vestido de novia, vas a colocar, este versículo al final, donde Jehová, tu Dios es tu esposo, tu proveedor, y yo, yo no entendía, yo decía, si yo tengo mi esposo, si yo tengo, por qué un vestido de novia, y no entendía, lo que venía, y justamente, después que grabo, después del video, yo me divorcio, y quedo con mis hijas, y el Señor, me hablaba, y me decía, yo soy ahora, tu esposo, tú vas a aprender, a depender de mí, yo soy, tu sustentador, yo soy, tu socorro, yo me quiero convertir, en todo para ti, y como eres un Dios, de detalles, y tan perfecto, hasta en mi video, yo digo, wow Señor, yo salgo vestida, de novia, porque yo, yo soy tu novia, hasta que tú me entregues, a ese hombre restaurado, Dios es tan maravilloso, que Dios, no nos deja solos, sino que él dijo, yo voy, tú eres mi novia, hasta que venga, ese hombre restaurado, de vuelta, y yo, wow padre, por eso mi video, este, yo me muestro, con un vestido de novia, al, al, al final de la canción, porque fue tal cual, como Dios me lo ministró, y la parte que más me gusta, es, el puente, que donde dice, salvaste mi alma, y sanaste mi seguida, llevándote el vacío, que no me pertenecía, salvaste mi alma, y sanaste mis heridas, llevándote el vacío, que no me pertenecía, por amor a ti, yo moriría, por amor a ti, renunciaría, a todo lo que no me pertenece, yo, lo enfrentaría, eso es un pedacito de por amor a ti, y el puente pastor, a mí me quebranza muchísimo, porque, verdaderamente, él llega para salvarnos, él, él llega para rescatarnos, de donde estábamos, para rescatarnos, para salvarnos, y cuando yo estuví por amor a ti, la hice, guau, estaba en ese, me encontraba en ese proceso, encerrada, muy doloroso, pero llegó el salvador, llegó el rey, y él llegó a cambiar, y a transformar todo, apóstol, hace, te quiero compartir rápidamente, yo estuve por Estados Unidos, donde, Dios me lleva, ya en varias oportunidades, he ido, tengo familia en el exterior, pero Dios me lleva a Estados Unidos, continuamente, durante los últimos, dos, tres años, y el último año, él me lleva, y yo siempre, como mis hijas no tienen visa, yo también lo he compartido, por las redes sociales, que mis hijas no tienen visa, y por eso, yo viajo a Estados Unidos, sin mis hijas, entonces, el año pasado, fue un momento muy, muy fuerte, para nosotros, como familia, y cuando te escuché ahorita hablar, que me decían, estoy pasando por un proceso, de salud, yo decía, en mi mente, padre, wow, yo la declaro sana, porque vengo de ver un milagro, lo vi, eso, carne, yo dije, porque una tía, que seguía conmigo, como hermana, apóstol, le diagnostican, un cáncer, triple negativo, metástasis, en sus mamas, en sus axilas, en sus costillas, en su aparato, reproductivo, de la mujer, y le dicen, tú no tienes, salvación, Carla, se llama Carla, como mi hija, menor Carla, le dicen, Carla, ella va por un dolor, de lumbago, y terminan haciéndole, un chequeo general, y se dan cuenta, que tiene cáncer de mamas, y le dicen, pero esto, no hay nada que hacer, necesitamos, a ciertos estudios, más avanzados, porque vemos, que no estás bien, cuando le hacen, un contraste, ella inmediatamente, me llama, y yo somos como hermanas, tenemos casi, la misma edad, nos criamos como hermanas, y ella me llama, y me dice, yo te necesito, y yo, pero qué pasa Carla, y era yo, yo te necesito, me diagnosticaron cáncer, pero, me quebranto mucho, porque, en ese momento, apóstol, sentimos que el mundo, se nos cayó, yo dije, wow, padre, yo necesito, a Dios que yo le sirvo, que le he servido, durante todo este tiempo, le decía yo, al Señor, y ella me llama, y me dice, yo te necesito, yo corto el teléfono, y me pongo a orar, yo le digo, Señor, sin tu voluntad, llévame, pero, ¿por qué, por qué esto, por qué, pasan esas cosas, apóstol, viajo con la voluntad, del Señor, porque, he aprendido, a no moverme, sin la voluntad, del Señor, he aprendido, a escuchar, la voz audible, de Dios, y a no moverme, sin que no sea tu voluntad, y más porque, cada vez que viajo, dejo a mis hijas, entonces, me tocó viajar, el año pasado, durante, casi dos meses, y dejé a mis hijas acá, y le dije, Señor, viajo, porque es tu voluntad, apóstol, llego a Estados Unidos, y cuando, yo la veo, ella me dice, ¿sabes por qué, te pedí que vinieras? porque yo necesito conocer, al Dios, que tú conociste, y yo, wow, Señor, y ella me decía, que era, Dios que ha traído, en los últimos tiempos, porque él necesitaba, que yo lo conociera, porque yo necesito, conocer de ese Dios, que te transformó, de ese Dios, que te restauró, tu matrimonio, de ese Dios, que está haciendo, cosas nuevas, y apóstol, esa noche, y yo, nos encerramos, en la sala de su casa, y empezamos a orar, pero lo que quiero, compartirte, apóstol, es que, un día antes, de yo irme, a Estados Unidos, estábamos en mi casa, en pacto de Dios, y un danzor, se me acerca, y yo estoy orando, y clamando, Señor, Padre, no me sueltes, en este tiempo, voy a llevar, tu palabra, Señor, yo creo, en lo que tú vas a hacer, apóstol, y un danzor, se me acerca, y me toma la mano, yo con ese danzor, en mi trato, hola y chao, el saludo, y estábamos, en una manera, de rompimiento, increíble, en nuestra casa, y ese danzor, se me acerca, y me dice, hoy Dios, te ha entregado, la bandera, de la victoria, hoy el Señor, me dice, que tomes, la bandera, de la victoria, porque Él, te la ha entregado, y yo cuando veo, una bandera blanca, y yo empiezo, a lanzar, con la bandera blanca, y yo digo, Señor, ya tú me entregaste, la victoria, wow, y es lo que, yo me voy, con esa palabra, y cuando yo digo, Señor, tú me estás diciendo, que me estás entregando, la victoria, y lo que, lo que más, me impacta, apóstol, es que cuando yo, llego allá, ella me recibe, y me dice, yo necesito, ese Dios, que tú conoces, y empezamos a clamar, y Dios, crea en mi memoria, cuando Dios, me dice, que Él me ha dado, la victoria, y apóstol, para la gloria, y la honra de Dios, en lo que era un metástasis, y lo que era un cáncer, terminal, ese cáncer, se fue, disipando, y secando, y ella hoy, es una mujer, restaurada, y es una mujer, sana, donde pasó, por cirugías, y al momento, que abrían, para, para hacer cirugía, se daban cuenta, que no estaba todo, como ella, lo reflejaba, que no estaba todo, como una mamografía, lo reflejaba, y Dios, me cambió, y transformó, la vida de esa mujer, y ella ahora, ella me dice, Dios lo hizo, porque no lo pudo hacer, más nadie, y como Dios, yo digo, wow, Dios, tú eres tan bueno, que como tú nos mueves, de una nación a otra, solamente, solamente para que, este te conozca, o sea, como tú, haces cosas, tan maravillosas, por eso, que abre su corazón, y como tú, eres capaz, de movernos, de un lado a otro, por ese uno, por ese uno, que Dios, quiere salvar, que Dios, quiere hacer cosas grandes, porque ha abierto, su corazón, apóstol, y para la gloria de Dios, mi tía, hoy está sana, hoy está sana, y es una mujer, que le da la gloria, y la honra a Dios, y es una alma, que yo siento, wow, padre, yo me gané esa alma, para tu gloria, y para tu honra, y todo cáncer, se ha acechado, todo cáncer, se llenó, cuando le hicieron, ella primero, ella empezó, su proceso, de quimioterapia, luego, después, le hicieron la primera operación, le quitaron una mama, ahora le quitaron la otra, y va a empezar, con el otro proceso, porque, según, se le estaba, era metástasis, por todo su cuerpo, y una noche, fuimos al rey Jesús, para la, Dios es tan poderoso, que, obtuvo su casa propia, y se la dio, a cuatro minutos, del rey Jesús, usted sabe la distancia, que hay, en Estados Unidos, que son bastante lejos, bueno, cuando ella me dice, mi nueva casa, donde vas a llegar, mete tu GPS, es a cuatro minutos, del rey Jesús, y yo, wow, eso, Dios, Dios no se queda con nada, llegamos allá, empezamos a asistir, al rey Jesús, es a la iglesia, donde ella está asistiendo, y ella dice, Gerald, Dios, Dios me sanó, y no merecía, era un regalo, inmerecible, me dice ella, yo no merecía, su sanación, yo no merecía, que él me librara, de ese cáncer, y yo le dije, ¿sabes por qué lo hizo? Porque abriste tu corazón, porque él es un Dios bueno, porque él es un Dios de amor, y ella se quebrantaba, y ella me decía, ¿cómo tu corazón es tan noble, para dejar a tus dos hijas, y a tu familia, por venir aquí? Y yo le dije, que yo no vine por ti, yo vine porque Dios me envió, yo vine para darle la gloria, y la honra, primeramente a mi padre, que es él, yo vine a hacer su voluntad aquí, y apóstol, yo declaro esa bandera de victoria, sobre su vida también, yo declaro esa bandera de sanidad, sobre su vida también, en el nombre de Jesús, veré cumplirlo, y sé que, wow, Dios seguirá añadiendo, cosas extraordinarias a tu vida, apóstol, porque Dios, él es un Dios de grandeza, y también, a cada mujer, que escuchó esta palabra hoy, apóstol, que se sintieron, como esa Ana Estel, o que se sienten, como esa Ana Estel, que en ellas, no hay un llamado, yo quiero decirte, mujer, cuando se cortó, me empezaron a enviar, por el privado, wow, se cortó, yo dije, no, ya nos vamos a volver a conectar, ya vamos a cerrar, y bueno, quiero terminar, apóstol, compartiendo algo, que el Señor, también me regaló, a veces nosotros, nos sentimos, como esas Ana, y hay mujeres, que se sienten, como esa Ana, donde en ellas, no hay llamado, o donde dicen, en mí no hay nada, esto es con otra, esto no es conmigo, esto no es para mí, esto no es, no tiene que ver nada conmigo, ni se parece, como lo hemos estado hablando, pero apóstol, quiero leer, de nuevo, donde dice, donde, pero Ana, hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebre, entonces le dijo, Elí, hasta cuándo estarás ebre, adigiere tu vino, y Ana le respondió, diciendo, no señor mío, no soy yo una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino, ni licor, y el día de adelante de Jehová, no tengas a tu sierva, por una mujer ebria, porque hasta ahora, he hablado por la magnitud de mi congoja, y Elí le respondió, y le dijo, ven paz, y el Dios de Israel, le otorga tu petición, apóstol, cuando llega el tiempo del cumplimiento, como le llegó a Ana, nosotros vamos a ser ya enviados, a veces nosotros tenemos que compartir, que llegó nuestro tiempo de cumplimiento, con nuestra cobertura, por decirlo yo en mi caso, usted, compartirlo, el señor, me dijo que era el tiempo de este cumplimiento, y lo más poderoso, es que cuando llega el tiempo de nuestro cumplimiento, Dios, lo tiene que revelar automáticamente, y por eso es que Elí, le dice, ven paz, y el Dios de Israel, te conceda lo que has pedido, porque es que cuando llega el tiempo, como usted me lo decía, es el tiempo, y era el de Nueva Sanción, es el tiempo, ya cuando es el tiempo, ya papá lo soltó, y cuando nosotros lo vamos a compartir, nuestros pastores, son esos Elías, que se les revela, que ya Dios lo va a hacer, y lo que también quería compartir, a todas las mujeres, para cerrar, que nos están escuchando, y hoy te sientes como esta Ana, y puede que esa penina, sean hoy en día, problemas familiares, esa penina, sea hoy en día, tu esposo, esa penina, sea hoy en día, el ministerio que anhelas, esa penina, sea hoy en día, tus hijos, que no sabes qué hacer con ellos, o esa penina, sea una carga fuerte, que te irrita la vida, déjame decirte, que así como Dios, se acordó de Ana, en esos tiempos, Dios se acordará de ti, porque Dios es el mismo de ayer, de mañana, y de siempre, no naciste para ver al otro, triunfar, no naciste para ver el cumplimiento, de promesas en otro, no, y arrojo esta palabra para mí también, apóstol, y la tesoro, nacimos para cumplir, la perfecta y eterna voluntad, del Señor en nuestras vidas, mujer en ti hay llamados, en ti hay dones, en ti hay talentos, y hoy te sientes estéril, de ministerio, estéril en tu trabajo, estéril, que no vas a cumplir tu sueño de casarte, estéril, déjame decirte, que eres esa Ana, que dará a luz, grandes propósitos, que dará a luz, grandes familias, que dará a luz, grandes cosas, para glorificar el nombre del Señor, no eres Ana la estéril, serás ahora esa Ana, que va a fructificarse, esa Ana, que tiene dones y talentos, y llamados depositados en ellas, increíbles, donde Dios los dará a conocer, donde Dios hará cosas extraordinarias, en tu vida, la apóstol, de verdad que, no se sientan como esa Ana estéril, sino como esa Ana, que dice, que halló gracia delante de los ojos de Jehová, y no lloró más, ni más nunca estuvo triste, porque concedió el anhelo de su corazón, y yo declaro que Dios, así como Él ha concedido el anhelo de mi corazón, que restauró mi matrimonio, Él va a conceder ahora, el anhelo de mi corazón, de traer mi disco, y puede ser el anhelo de tu corazón, de ver tu ministerio, puede ser el anhelo de tu corazón, de ver tu familia restaurada, el anhelo de tu corazón, de ver tu esposo restaurado, porque Dios no solamente lo puede hacer con Apóstol Lindo, y con Gerard Fernández, no, Dios también lo va a hacer contigo, así que, espero que este live, haya sido de bendición para tu mujer. Amén. Gerard, antes de terminar, de cerrar, este, hablando de bebés, por aquí yo tengo un bebé, del cual no nos hablaste, se llama Amigas, porque esto va más allá. ¡Guau! No nos hablaste de este bebé, y yo creo que todos quieren saber, ¿quién es este bebé? ¿De qué se trata? Todas las mujeres quieren saber. ¡Guau! Sí, de verdad que, guau, Apóstol me impactó mucho, no estaba en mis planes, y esto, como bien dice un bebé, que Dios, nos ha regalado este hermoso proyecto, junto a una amiga, que Dios está haciendo cosas hermosas, en su vida, ella se llama María Alejandra San Juan, y sé que Dios seguirá perfeccionándose, aún más en su vida, pero esta mujer, llegó a mi vida, y el Señor me dijo, es con ella que vas a abrir, este diseño que yo te he dado, es un blog de amigas, porque esto va más allá, se trata de, donde tenemos tantos sueños, Apóstol, y Dios nos ha dado tanto en este diseño, que no hemos podido emprender en muchas cosas, por el problema pandemia que tenemos, pero más sin embargo, realizamos una actividad, hace días atrás, que ya te voy a compartir, y el blog se trata de hablarle a esa mujer, de darle palabra a esa mujer, de que no está sola, de que Dios puede hacer grandes cosas en su vida, de que Dios, hay un Dios que restaura, hay un Dios que transforma, hay un Dios que liberta, hay un Dios que hace cosas nuevas, donde le vamos a dar el valor real a la mujer, para decirle a la mujer, eres un tesoro en las manos, eres valiosa, no, no te condiciones, porque te señalen, porque tienes un valor como mujer, de eso se trata nuestro blog, amigas, por eso vamos allá, Apóstol, y de verdad que Dios, empezamos con 14 mujeres, que llegaron, ¿me escuchas? ¿me estás escuchando, Apóstol? Sí. Ok, bien, todo empezó, en una reunión del colegio, de nuestras hijas, ahí conseguimos 14 mujeres, y empezamos a crear un grupo de chat, empezamos a hablarnos, pero cada una de ellas, tiene una semejanza, tienen padres cristianos, tienen hermanos pastores, es algo que yo digo, wow señor, entonces ellas empezaban a ver mis estados, y se me acercaban, me decían, yo quiero escuchar de una palabra, yo necesito esto, yo necesito, pero, yo nunca había creado un grupo, ese es mi grupo destinado para impactar de mujeres, nunca lo había creado, no me había atrevido, Apóstol, por tantas inseguridades y miedos, entonces, una tarde el señor me dijo, este es tu grupo destinado para impactar, yo decía, Dios mío, pero es que esto no se parece a un grupo destinado para impactar, le decía yo al señor, Apóstol, y una tarde el señor me viniste y me dice, ¿con quién anduvo Jesús? ¿con quién anduvo él? Él estuvo con los fariseos, Él estuvo con los pagadores de impuestos, Él estuvo con, ¿con quién anduvo Jesús? y yo, wow, Señor, y me dijo, este es tu grupo, porque yo haré todo nuevo en cada una de ellas, y yo dije, Señor, yo no necesito esperar más, yo no necesito que alguien me diga, no, no, es este grupo, y Apóstol iniciamos, y Dios ha hecho cosas hermosas, con cada una de estas mujeres, y lo que pasa es que estamos un poco distanciadas por la pandemia, pero creemos de que Dios va a hacer cosas hermosas, hace días atrás, por el proceso que nosotros vivimos en la familia, con el diagnóstico de mi tía de cáncer, llegó el día de la lucha contra este diagnóstico tan terrible, que hay uno que lo puede vencer y que se llama Cristo Jesús, y fuimos y hicimos una antigüedad en el Oncológico de San Francisco Apóstol, acompañada de la pastora Wendy, de la pastora Irge, nuestra amada pastora Madeline, yo no pudo acompañar, pero hemos recibido tantos testimonios de lo que Dios ha hecho, Apóstol, y yo digo, wow, Padre, hay personas en la calle con tanta necesidad de Dios, Apóstol, con tantas carencias, y vulnerables, porque están vulnerables, estamos vulnerables por muchas cosas, que solamente necesitan, es una palabra de aliento, solamente a veces nosotros queremos salir, hacer actividades, y queremos salir con los brazos tan llenos que decimos, no, es que si no voy a ir, no voy a salir, y hay personas que necesitan, es una palabra, de aliento, Apóstol, una palabra que venga verdaderamente de parte del Señor, para que sus vidas sean transformadas, hemos recibido cientos de testimonios, Apóstol, sin mentirle delante de Dios, personas que han sido tan quebrantadas, y que han tenido encuentros con Dios después de ese día, amigas, porque esto va más allá, creemos que va a trascender, y creemos que falta mucho camino por recorrer, como es nuestro logo, son dos mujeres, y un camino, y este logo fue diseñado, porque Dios nos compartió, y nos dijo, esta mujer, es esta ayuda que he puesto a tu lado, porque dos son mejores que una, y este camino, es el largo camino que les resta, nos decía el Señor, y cada palmera que va en el largo de la calle, es esa mujer que va a llegar, nos decía el Señor, esa palmera, la mujer representa una palmera, en la palabra, y él, yo decía, guapo padre, tú no te quedas con nada, y ahí vamos trabajando, creemos que Dios va a hacer cosas grandes con este bebé, que tenemos ya en nuestros brazos, y sabemos que Dios seguirá añadiendo a la postura, es verdad que sí, tenemos unas franelas con un logo hermosísimo, que cuando fuimos a esta actividad de amigas, en el oncológico, Dios mío, quisiéramos tener una enfrente, y poder regalársela a todas las mujeres, porque es algo, es algo maravilloso, Dios está haciendo un trabajo hermoso, y lo que dice en el oncológico de San Francisco, no, de verdad que, la gloria sea para papá, Dios no se queda con nada, cosas hermosas, de verdad que están a punto de suceder, y seguiremos viendo la gloria del señor apóstol, de ese es nuestro blog, amigas, porque esto va más allá, sí, amén, bueno, entonces serían, este, tus redes para este bebé, ok, este, nuestras redes sociales, es, arroba, amigas, porque esto va más allá, todo pegadito, y mis redes sociales, Gerard Fernández, oficial, así que, de verdad que, creemos que Dios, seguirá añadiendo cosas extraordinarias, Dios no se queda con nada, Dios hará, todo nuevo, solamente debemos de abrir nuestro corazón, porque él es un papá de grandeza, él es un papá, que puede hacer como él quiera, apóstol, de verdad, que ha sido una mañana de bendición para mi vida, fue un placer estar en tu live, de verdad que, ni me lo imaginaba, yo los veía, pero, si hemos concibido, en varias ocasiones, pero yo decía, como yo voy a estar en un live con la apóstola, linda guirra, a veces nos sentimos tan chiquiticos, pero guau, así es papá, o sea, yo, quiero decir, bienvenida a mi mundo, no, de verdad, Dios quiere que no nos sintamos pequeñitas, Dios quiere que seamos amigas, así como, como es tu bebé, como dice tu bebé, quiere que nos, nos miremos entre nosotras, como hijas de Dios, como mujeres que, que cada día están buscando del Señor para, para ser ejemplo, de lo que Dios diseñó para la mujer, es un rol muy grande, de verdad que, te felicito, mi bella, por ser valiente, por, por esforzar, por, por seguir adelante, de verdad que el Señor, yo sé que está muy contento contigo, así como conmigo, y con muchas mujeres que, que están dejando atrás sus temores, inseguridades, sus miedos, y, y están haciendo lo que papá dijo que tenían que hacer, amén, te felicito por esos bebés que están allí, síguelos cuidando, que sigan creciendo, que sigan, esos son tus bebés, son los bebés de Ana, yo no me imagino que Ana dejó esos bebés a la deriva, sino que, ahí vemos que se lo entregó al Señor, ese bebé se lo entregó al Señor, y el Señor hizo un tremendo profeta, un tremendo ministro, este, de, de Samuel, así serán tus bebés como, como Samuel, un ministerio grande y poderoso, yo lo declaro y lo, y lo decreto en el nombre de Jesús, y bueno, queremos darle las gracias a todos los que se conectaron, por aquí estuvo el, el apóstol Alex Márquez, de verdad, no sé si todavía andará por allí, pero, gracias por conectarse, a todas las amigas, que se conectaron, ya saben también, este live, lo pueden ver nuevamente, en, en YouTube, en mi canal de YouTube, Linda Aguirre es Oficial, próximamente estará siendo editado, y lo vamos a compartir allá, eh, Linda Aguirre es Oficial, y bueno, también me pueden seguir por mis redes, eh, todas se llaman igual, no es difícil, Linda Aguirre es Oficial, Facebook, Instagram, en YouTube, rapidito, ese, ese es mi bebé también ministerial, y bueno, Gerard, un placer, yo sé que nos vamos a, volver a encontrar, y cuando nos encontremos, no va a ser igual, vamos a poder compartir, porque hoy nos conocimos, un poquito más, hoy rompimos el hielo, entre nosotras, y yo sé que, que va a ser de bendición, y te voy a dar un abrazo, muy grande, amén, 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 ya, ya te quiero muchísimo, y bueno mamita, gracias por, por ese testimonio, Dios te bendiga, amén, apóstol, chaíto, abrazo, un beso, bendiciones,